Nuestra idea para el bizcocho del día de los enamorados es cortarlo en capas y rellenarlo de mermelada y ponerle una cobertura de chocolate Cocina con mi madre Vamos a hacer una cobertura de chocolate Los ingredientes son cacao en polvo, aceite, azúcar y leche Las medidas de estos ingredientes tienen que ser las mismas Si quieres menos cantidad, un vaso pequeño Si quieres más cantidad, pon un vaso más grande, espero que sean los cuatro iguales Y esto va con la batidora Llega tu momento, tu momento de pánico Ponemos los cuatro ingredientes en el vaso batido El cacao, el aceite, la leche y el azúcar Una vez que tenemos todos los ingredientes juntos los batimos Ya tenemos acabada la cobertura de chocolate Cocina con mi madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!